Cuando vuelvo de la vida Canta por el mar Jesús Encuentro a mi negra triste Abandonada de Dios Y a mis negritos con hambre Porque eso pregunto yo Ya que mi amor me vaya a la mina no voy Yo no quiero morirme en un tostado Yo no quiero morirme en un tostado Don Pedro es tu amo Él se compró Se compran las cosas A los hombres no Ya que mi amor me vaya a la mina no voy Yo no quiero morirme en un tostado Yo no quiero morirme en un tostado En la mina brilla el oro Al fondo de mi boca El blanco me levantó Y al negro me cae el dolor Yo no quiero morirme en un tostado No quiero morirme en un tostado Por el conjunto vocal Opus IV ha sido Alamina Novoi, canto de trabajo colombiano tradicional del siglo XVII. De inmediato, Orman River, Viejo Hombre de Río, de Jerome Kern, Work Song y 16 toneladas de Merle Trades. Quien se muñece, H Israel, Quien se muñece, ¡Suscríbete al canal! 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 de Huracán Smith, puede llamarse Douglas cualquier cosa, pero Huracán Smith, dentro de la música popular en todo el mundo, cuando se va a la aventura por si pega, se pone en un seudónimo para esconder su nombre propio, algún día les prometo averiguaremos quién es ese señor Huracán, de cualquier manera su música es muy buena, Huracán Smith, muchacha obrera de Litz, obrera, sí pero tiene noche. Huracán Smith, muchacha obrera de Litz. con igual pasión que no existe en mí te disculpa a mí como la otra vez que algo se pasó y te perdoné qué me vas a contar no hay explicación que me puede pasar si me divas que igual me divas que igual como existen tú aquí esa pasión con igual pasión que no existe en mí y todo se acabó en todo lo que olvidás aunque mi dolor ya se me volvá en todo lo que olvidás que no existe en mí y todo lo que olvidás bueno, usted recordará la primera caja automática argentina fue Doge la hizo en ingeniería Chrysler algo más que usted no sepa sobre la caja automática desea averiguar Avenida La Plata 2947 Armando Automotores ahí le explicarán todo sobre la caja automática Doge ¿no conoce usted todavía el nuevo interior del Doge coronado? bueno, entonces usted se está perdiendo algo mire algo como esto avenida de la caja automática suscríbete a la caja automática de la caja automática no sé y ¡Gracias! 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 Esto se llama cantar con gana, así como canta la gente de color en Estados Unidos y en todo el mundo, que se deben a la profesión, que primero está lo que realizan y después que comenten lo que quieran. Pero Ike y Tina Turner cantan con gana y cantan, creemos nosotros, muy bien, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? El tema era Dulce Pelirroja de Rhode Island, pero antes habíamos oído a Django con un tema muy solicitado en los últimos tiempos por la juventud, igual que a mí. Bueno, estábamos con Dosh, ¿verdad? ¿Pero qué vamos a hablar de Dosh que usted no sepa? Dejémoslo para después entonces. ¡Gracias! 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 No hay duda, señor. La venta de un auto la decide usted, pero la compra a veces se deciden los chicos. ¿No es cierto? Lo mismo que los programas de radio o la discoteca de su casa. Usted compra el disco, pero quien le mandó comprarlo y que ha sido el chico o la chica. Es decir, la juventud. Pero nosotros, para equilibrar, estamos con usted y estamos con los chicos. Por eso denominamos a nuestro programa para las tres juventudes, para conformar a todo el mundo. De esta manera hoy estuvimos con los Ángeles Negros, Romanticones. Harry Kane Smith, jovial y recordando viejos tiempos. Django, actual, juvenil. Ike y Tina Turner, lo ubicamos en todos los tiempos musicalmente. Manzano, un chico nuevo que promete madurar. No le quepa ninguna duda, no se vaya a casa sin Manzano. Después, el Albert, el Eterno, con su tijuana, que nos dijo, hasta luego en música. No. 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 Nada. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.